Estamos acá desde Intermirarte con Ana Córdoba y Marcos Los Santos, los representantes de la ciudad. Bueno chicos, cuéntenme qué sienten al representar a Corrientes, una provincia con mucha cultura. Hola, muy buenas noches a todos. Sí, como decías, la verdad es que es una emoción tremenda para nosotros haber experimentado hace un ratito, hace unos minutos atrás, el estar presente desde la llegada de la Virgen y hacer la salud inicial. Se nos llenaron los ojos de lágrima, particularmente en mi casa hablando. Un momento muy emocionante y feliz, muy orgulloso obviamente de poder representar a nuestra ciudad natal. Así es, como decías, muy contento por estar en esto que es la apertura de la fiesta nacional del Chamomé. Y bueno, tiene una apertura muy completa a nivel nacional, también internacional en lo que es el Mercosur. Así que bueno, muy contento de vivir estas diez noches. Y también aprovechamos y le invitamos a todos a que puedan representar con nosotros esta diez noches, que son tremendas, ¿no, Anabel? Por favor, no se la pierdan, que es increíble. Desde el día uno estamos palpitando muchísimas emociones y sin duda creemos que ustedes también lo van a hacer. Muchas gracias, chicos. Por favor, gracias a vos.